Es una demo, entonces espero que seáis benevolentes conmigo porque ya sabéis que las demos siempre fallan, pero espero que esta no, ¿vale? Entonces, esto sería más o menos, para que tengáis una idea, el escenario que vamos a contemplar, desde tenemos una idea, la modelamos de alguna forma, en este caso hemos escogido una metodología llamada PDD, esto después irá tanto a desarrollo como a unos supuestos testers que harían unas pruebas automáticas, todo esto acabaría después compilándose, haciéndose unas pruebas unitarias, en el caso de que estuviera todo bien pasaría a un entorno preproductivo que tendremos preparado podremos ver que este entorno cambia porque estamos haciendo el deploy, hacemos las pruebas sobre este, nos va a fallar porque veremos que parte de la demo es que falla en este punto porque no habremos cumplido los requisitos que esperábamos y haremos las pruebas de análisis para ver qué resultados tienen y en este caso como las pruebas han fallado lo que haremos es un rollback y volveremos al estado inicial y al finalizar la prueba haremos la corrección que hace que cumplamos el requerimiento y de esta forma podremos tener un despliegue en producción sin ningún problema. Bueno, empezamos con la parte de metodología de entorno que es la bombilla, se ve claramente. Como os he comentado la parte, la metodología que vamos a utilizar es BDD, no sé si la conocéis, sería como una evolución del TDD, o sea el TDD es tienes unas pruebas que te van a guiar el desarrollo, cuando tú acabas cumpliendo estas pruebas sabes que el desarrollo es el esperado. Esto se quedaba un poco en un punto que siempre te faltaba, decías sí, pero yo quiero que cumpla el requerimiento, no que cumpla unas pruebas, porque las pruebas no las estoy haciendo yo, no las hace negocio y por eso la evolución fue el BDD. La definición es bastante grande, siempre todo el mundo dice pues muchos tipos, pues mira, esta BDD en verdad es Behavior Driven Development, que es comportamiento que guía las pruebas. También hay otros que dicen que esta es una metodología orientada al negocio, o bien que es unas especificaciones ejecutables. Hay muchas definiciones, yo creo que una de las más correctas es la que estoy mostrando, que sería algo parecido al objetivo, es identificar qué quieres que haga tu aplicación antes de empezar a desarrollar y esto escribirlo en un lenguaje natural, que todo el mundo entienda. ¿Cómo lo haremos esto? Tenemos una parte que es característica y otra parte que es el escenario. La característica lo que te dice es el requerimiento y los beneficios de negocio que te da y a la vez también te está fijando la aceptación de estos beneficios, de estas características. ¿Cuándo vas a dejar de hacerlo? De esta forma, pues podemos identificar el beneficio de la necesidad de negocio, que es una de las cosas más importantes. Esto, un ejemplo muy básico, ¿qué sería? Por ejemplo, característica, comprobar el funcionamiento de la página de login. Es una característica que podría ser una estándar de nuestra aplicación. Para probar el comportamiento de la página de login, como QA que hace pruebas en Selenium, en este caso era yo el que lo estaba definiendo, pero podría ser tranquilamente como manager que se encarga del área de login, pero me parecía un poco grande, quiero comprobar los textos mostrados. Es una cosa bastante sencilla. El escenario, en este caso, nos marca el criterio de aceptación exacto. Una característica puede tener muchos escenarios. Uno de ellos podría ser revisar el contenido de la página de login y dado que la página de login de WebGuard, que es la que nosotros vamos a probar, pues vamos a utilizar una página bastante estándar que todo el mundo puede llegar a conocerla para que no digáis que hagamos trampas. Cuando se muestra la página de login, entonces el título es Please Login. Bien, esto sería la característica anterior, que es lo que antes sabía. Siguiente. Pues ahora lo que voy a hacer es, esta sería mi característica. Yo voy a decir que mi característica, si os fijáis es exactamente lo mismo, no hace falta que lo lea dos veces, pero ahora ha cambiado. Ahora lo que quiero es que el título que antes era Please Login, ahora va a ser Bienvenidos a DevOps Day. Entonces, aquí tengo mi página y veis que este es el entorno de test, además tengo un entorno de pro y esta página de WebGuard, es una página pública que te puedes descargar y vemos que pone Please Login. Bien, perfecto, esto es lo que había antes y por eso pasaban las pruebas. Entonces, por eso se llegó a publicar en su día. ¿Qué cambio vamos a hacer? Si abrimos directamente, fijaros que el texto, lo único que tengo que hacer es cambiar esto de aquí. Podría poner cualquiera. Y entonces, la prueba automáticamente lo que haría sería detectar que yo he cambiado esto y buscarme lo nuevo para intentar fijar al máximo la necesidad del negocio. Y esto sería automático. Una vez tienes definido qué es entonces, qué tiene que buscar, él lo va a hacer solo y tú puedes hacer el cambio que quieras. Y esto te lo va a hacer automáticamente. ¿Vale? Bien, pues, volviendo otra vez a la presentación, imaginaros que yo hice este cambio, simplemente tendría que hacer un commit, subirlo al repositorio y la siguiente vez que se ejecutaran las pruebas, ya se harían con el cambio nuevo. No lo voy a hacer porque ya los tengo subidos y para no haceros gastar tiempo. Y por eso lo tengo directamente subido en UrbanCode. Entonces empezamos con UrbanCode. Ahora ya tenemos más o menos lo que es la metodología. Empezamos con qué entorno vamos a utilizar. Hemos escogido UrbanCode. Y tiene unas características. Tal y como lo que tenemos montado nosotros, es algo similar a esto. Está el servidor de UrbanCode, por un lado, que es el que te hace toda la gestión. Por otro lado, tenemos los componentes. Entendemos por componente cada cosa que queremos hacerle. O sea, podría ser que un componente estuviera en diferentes servidores. En este caso, en tornos. Que es como lo denominamos desde UrbanCode. Por ejemplo, nosotros lo que tenemos es un Apache Tomcat. ¿Por qué? Porque la aplicación de WebGuard se levanta con un Apache. No es más que eso. Además tenemos unas pruebas de Selenium, tenemos un repositorio en Git, donde nosotros hemos subido todo el código. Tanto, por un lado, el código de la aplicación, como, por otro lado, el código de las pruebas. Porque intentamos que sea todo lo más automático posible. ¿Vale? Y por otro lado tenemos el análisis de código, que después os explicaré a mi compañero. Todo esto está en diferentes entornos. Nosotros tenemos dos marcados, que es entorno de Epte, es entorno de Pro. No he querido poner nombres como Staging, o porque son más vistosos, pero todo el mundo conoce las pruebas y producción. Y todo orquesta una aplicación. La aplicación es la que dice, a ver, ahora voy a coger este componente, voy a coger este componente, lo voy a coctelar, y va a hacer este tipo de pruebas. Voy a comprobarlo de esta forma, y cuando lo compruebe de esta forma, además voy a hacer esto, esto. Si todo esto no funciona, haré un rollback. Después os enseñaré el flujo, incluso vamos a cambiarlo en directo, para que veáis, o sea, me voy a arriesgar, aunque mi jefe no me dije, pero nos vamos a arriesgar en directo, a hacer el cambio, para que veáis lo fácil que es con la herramienta. Hay tres partes importantes que habéis visto. La parte de agente, la parte de componente, y la parte de aplicación. Para mí son las tres partes más importantes, dentro de la orquestación que hemos hecho nosotros. ¿Por qué? El agente es como un pequeño agente que está en el entorno, en el servidor, en este caso es un SUSE, y el que te hace la comunicación con el servidor de Urban Code, le pasa la información y él trabaja. Trabaja y después le devuelve la información a Urban Code, que es lo valga estando todo. Entonces, estos agentes están dentro de los recursos, entendiendo como recurso la máquina física, ¿vale? O también pueden estar en, pueden hacer una arcaestación, una gestión de recursos, donde haya diferentes máquinas que hacen lo mismo, con lo cual, cada uno tendría un agente, pero estos agentes estarían dentro del mismo componente. Ahora os lo explicaré. Entonces, si queréis os lo muestro. Empezamos así y vamos más rápido, porque era la gracia. Aquí tenemos con lo Urban Code, lo que hablaba de componentes, aplicaciones y recursos. Para mí, son los tres puntos más importantes. Tengo que poner usuario password, que no es este. No es 1, 2, 3, 4, aunque lo parezca. ¿Vale? Entonces, simplemente, esto viene rápido, porque no es una cosa tan complicada. simplemente tenemos nuestros agentes, tenemos aquí un servidor Windows, un servidor que es el centro experto, el servidor de producción, otros de la misma aplicación. Esto lo agrupamos en recursos, pues en este caso, el recurso de producción. ¿Qué tiene el recurso de producción? El servidor de Windows y un servidor de producción, que es un Linux, que controlan este tipo de componentes y otros recursos. Como podéis ver, es muy fácil lo que está haciendo. Por otro lado, tenemos componentes. ¿Qué entendemos por componentes? Pues, como hemos dicho antes, cada uno de los aplicativos que vamos a desplegar se agrupan en componente, pero este componente tú lo puedes gestionar de una forma. Por ejemplo, si fuera un Tomcat, pues tendríamos que parar el Tomcat, tendríamos que hacerle diferentes cosas, incluso bajar de un repositorio de código, compilar el código. O sea, hay muchas cosas que podrías hacer. ¿Vale? Todo esto, además, está gestionado por versiones. Entendiendo por versiones lo que va a coger del repositorio. Imaginaos el típico ejemplo de, voy a subir una versión y la tengo en preproducción, o no, ni siquiera la he sacado. Y es la versión 1, que tiene un componente de frontal, un componente de backend, u otro componente de test, que son diferentes y no tienen por qué ser la versión 1. Pues todo lo podemos orquestar en versiones. Entonces decimos, después escogeremos qué queremos deployar en cada uno de los entornos. La versión 1 de este de Apache, la versión 2 de Tomcat, la versión 8 de las pruebas, porque he hecho muchos cambios, etc. Y todo esto, además, lo podemos gestionar en el flujo que os comentaba antes que se llama proceso de componente. Pues vamos a verlo. Los componentes, como podéis ver, tengo uno preparado para cada uno de las cosas que vamos a hacer, que es un ejemplo de Selenium, que son unas pruebas que vamos a lanzar para comprobar que el cambio que hemos hecho, que habéis visto que era un cambio de texto, se va a hacer. el evento, el deploy de la parte de Tomcat, porque si no, tampoco puedes mostrarlo demasiado, y las pruebas que vamos a hacer con nuestro compañero. Entonces, escogemos uno al azar, por ejemplo, este. Y veis que tenemos aquí todas las pruebas que hemos realizado, y la parte que os comentaba más importante son los procesos que le vamos a aplicar a este componente. En este caso, yo, cuando pensé en hacer el evento, dije, mira, pues lo que voy a hacer es, primero, me voy a descargar todos los ficheros del repositorio, y voy a hacer unas pruebas unitarias, a ver si están bien. En el caso de que estén bien, voy a compilar y voy a generar el war. Entonces, después lo deployaré, este war, en el Tomcat. Y una vez tengo todo esto deployado, voy a pensar en hacer un rollback por si acaso. Si no va bien, quiero que haga una marcha atrás. Si cogemos uno de ellos, veréis que dentro también puede decirle exactamente qué quiere hacer. Si entro, aquí, pues tengo un, además, esto es visual, tengo una forma de modelarlo muy rápido, muy fácil, y simplemente es, mira, detengo el Tomcat, hago un backup para poderlo después sacar cuando haga el rollback. Borro el entorno previo, copio el archivo war al nuevo sitio en el caso de que quiera desplegar e inicio el Tomcat, algo muy fácil, muy básico. Una vez tenemos todo esto, llega lo que es la aplicación, que la aplicación es donde juntas todas las cajitas que ya hemos visto y te haces tu flujo de deploy. Entonces, es donde inicias los despliegues, tienes todos los entornos marcados, donde vas definiendo qué agente está en cada sitio, etcétera. También tiene su propio proceso, no es el proceso de cada uno de los componentes, sino que todos los componentes entre sí, puedes actuar con ellos y hacer procesos también. Y os lo voy a enseñar porque veréis que es mucho más fácil. Si nos vamos a aplicaciones, una para hoy, aquí primero defino los entornos, dentro de los entornos le diría qué recursos va a utilizar, en este caso como era el entorno de test, le digo que utilice los recursos de test que ya hemos dicho antes que eran el servidor de Linux y el servidor de Windows. dentro de esto le digo qué componentes va a utilizar cada uno. En este caso las pruebas de KeyOne las voy a hacer con el servidor de Windows porque me ha parecido que es la mejor forma de hacerlo, pero podría hacerlo de otra forma, no tiene nada que ver. Y por otro lado tengo el servidor de Linux que me va a hacer el deploy y me va a hacer las pruebas. Con lo que puedo ver el proceso, esto lo explicaré después, el proceso exacto que vamos a hacer. Nuestro proceso, a ver si lo puedo hacer un poquito más pequeño lo veáis mejor. Bueno, no se ve demasiado bien, mi pantalla se ve mucho mejor. simplemente es, bueno, para iniciar lo que haré será bajarme, compilar y lanzar los unit tests que es la primera prueba que os he comentado antes. Esto lo hará un componente. En el caso de que sea positivo, que ya veis aquí la flechita, haré el deploy. Que el deploy consiste en voy a parar, voy a hacer la sustitución, voy a hacer el backup y pondré el nuevo entorno. En el caso de que esto falle, directamente voy a hacer un rollback porque quiero dejar el entorno como estaba y no voy a seguir porque si ya me ha fallado el deploy, voy a hacer, vuelvo atrás, no quiero seguir. Después voy a lanzar en análisis de código estático para revisar. En este caso no he puesto ninguna comprobación pero podría hacerlo también, no hay ningún problema. En el caso de que fallara también podría hacer un rollback. Y unas pruebas de Selenium. Las pruebas de Selenium hemos utilizado un framework que tenemos en la casa de Selenium que hay que publicitarlo porque está muy bien la verdad. Lo hice yo además. Aparte de esto porque creemos que te da mucha potencia el tema de que puedas utilizar este mismo framework de Selenium con BDD, con KCAMBER. Entonces por eso lo que hemos hecho al principio era cambiar un texto. Cambias el texto y cuando ejecutes estas pruebas de Selenium ya irán a buscar el texto que hemos cambiado y harán la prueba. Sí que he puesto un chequeo. En el caso de que vaya mal hazme un rollback que esto lo veremos porque lo va a hacer y si va bien pues entonces déjalo como estaba. El cambio que voy a hacer es mira voy a quitar esto lo voy a mover aquí al lado y ahora digo no solo vas a hacer una cosa sino que vas a hacer dos a la vez porque quiero agilizar el tiempo de deploy y de esta forma se agiliza porque estoy haciendo trabajos en paralelo y además cuando acabes me haces una cosa o me haces la otra. Entonces simplemente habéis visto el cambio lo fácil que es de hacer. Esto ya ha cambiado todo nuestro proceso de release porque las pruebas vamos a hacer dos tipos de pruebas en paralelo cuando antes las estamos haciendo en serie. Y ahora esperemos que funcione todo porque si no me he cargado la demo. Simplemente hemos guardado nos ha guardado la versión y ahora si la ejecutáramos ya haría las pruebas nuevas. Entonces antes de enseñarlo vamos a comentar cuatro cositas más que es cómo hemos hecho esto. En el fondo ya más o menos os lo he explicado con lo que no voy a extender aquí pero para que veáis lo fácil que me ha sido simplemente creo los agentes los asignan las máquinas creo los componentes le digo que tiene que hacer cada componente y genero una versión del repositorio digo mira pues la que voy a desplegar es en concreto la versión del código 110 o 100 la que yo quiera y se la asigno creo diferentes versiones incluso para poder hacer desploits en diferentes sitios. Creo un proceso de componente pues lo que os he enseñado del flujo el componente se va a desplegar de esta forma creo una aplicación le digo que componentes va a utilizar le digo cual es el proceso de esa aplicación que es mira el robot que lo vas a hacer por aquí es lo que acabamos de cambiar añadimos los entornos de trabajo que eran los entornos que os enseñé al principio test y pro no tengo más asigno los recursos que sería decirle que máquinas vas a utilizar y le doy al play no tiene más y ahora a ver que ahora tiene que funcionar todo pues es tan fácil como esto bueno primero os voy a enseñar el tema de las instantáneas que para mí es muy importante que es el tema de la versión tengo aquí dos versiones que son de la demo la demo de la 1 que consiste en que KeyOne va a ejecutar la versión 1 de su código el deploy se va a hacer sobre la versión 1 la que ya está en producción que os he enseñado antes pero sin embargo he cambiado el código del texto la versión 2 esto está claro que no voy a cumplir con los requisitos y me va a fallar se ve claramente en la versión 2 sí que tendré una versión de deploy 2 que sí que me cumple con los requisitos y la parará antes sin ningún problema bueno volvemos a la ejecución y le decimos mira ejecútame este proceso y la instantánea 1 que ya que hemos dicho que esto va a fallar y me hará un rollback enviar así de fácil estamos haciendo un proceso de release ¿qué te va a decir? mira pues ahora el punto 1 que era el de bajar compilar y lanzar el unit test perfecto ¿qué está haciendo? pues puedes entrar te dice mira lo está haciendo este componente en concreto lo que está haciendo es borrar mira pues ya lo ha borrado perfecto y puedes ver que ha hecho le das y te dice mira pues lo que ha hecho es irme a este agente y ejecutar el borrado de este directorio que es donde tengo o es un directorio donde compilo el código donde le hago las pruebas del unit test etcétera etcétera y sigue pues mira estoy borrando te haría paso a paso ¿qué ha hecho? veis que son 5 páginas con lo que hay mucha información cerramos veis que tenemos otro que es el de descargar las fuentes esto lo ha hecho al momento o sea se ha conectado ha cogido un git le ha dicho quiero la versión de código que cumple con esta versión de mi componente vale es tal te la doy ya empieza a dársela la ha descargado podríamos ir directamente al entorno que es este de aquí esto ya es mucho riesgo vale y si yo hiciera este es el apache y aquí tengo veis tengo aquí todas las pruebas en este caso lo que hemos bajado es urban code web code que es el directorio que os ha comentado y lo está bajando y aquí veis que lo está bajando si hubiéramos hecho el ls un poco antes pues igual aquí faltaban archivos porque está en ese momento bajándolo entonces una vez lo ha bajado ha hecho las pruebas de unit test y te da el resultado mira pues he hecho exactamente estas pruebas en estos sitios mira pues he compilado he hecho los unit test y me ha ido perfecto con esto ya tengo mi war preparado para deployar si me voy al tomcat veis que ya está el tomcat hecho con lo que si yo me fuera aquí y refrescara cuando acabe de cargar porque estamos saliendo por un pincho de Vodafone no tengo nada contra los pinchos de Vodafone pero veréis que ha cambiado bueno mentira en este caso no veréis que ha cambiado porque he forzado el fallo pero veríais que hubiera cambiado en el caso de que hubiéramos puesto el código nuevo estos son los momentos de momento demo por otro lado tenemos a la máquina que sigue haciendo sus pruebas ha lanzado a la vez fijaros que es lo que hemos dicho te voy a lanzar las pruebas de aceptación y en análisis de código y lo está haciendo a la vez en análisis de código ya acabado las pruebas de aceptación están en ello como las pruebas de aceptación las hemos generado en Selenium está haciendo esto hemos llegado tarde ahora se abrirá una segunda prueba él solito te ha lanzado las pruebas se están ejecutando ¿qué consiste en las pruebas? son bastante básicas la primera es revísame el login que es el cambio que hemos hecho que es la que ha ido muy rápido no nos ha dado tiempo la segunda simplemente es entra y hazme algo por dentro de la web en este caso simplemente pues me voy a un formulario entro compruebo el nombre salgo y me entro con otro nombre a ver si me da otro el mismo fallo o no a ver si es el mismo nombre me ha cambiado he hecho la comprobación de que era diferente y en este caso veis me ha dado un error oh vaya entonces ¿qué pasa? que automáticamente empieza el proceso de rollback me he ido para arriba el proceso de rollback consiste en volver a poner la misma web que teníamos antes pues simplemente borro detengo el tomcat cojo el war antiguo e inicio la web con esto acabaría la el deploy en este caso un deploy fallido porque hemos forzado un fallo y ahora cuando acabe pues veréis que es algo dice vale total se ha acabado y no hay nada más vale esto si os fijáis es lo que hemos comentado todo lo que es el proceso de desarrollo lo hemos hecho en 5 minutos 10 minutos no era demasiado y hemos sido muy rápido y aquí hemos hecho pruebas sanitarias hemos mirado la cobertura hemos hecho pruebas de selenium hemos hecho todo lo que teníamos definido que íbamos a hacer que es la de lo que os he enseñado bueno ahora dejo a mi compañero hola ¿me veis? sí bueno yo soy Juan Pablo Tejela de Optimiz yo os voy a enseñar una herramienta KeyOne que se integra con Urban Code pero primero os voy a explicar en qué consiste el análisis continuo de código para mi el análisis continuo es automatizar el análisis es muy importante o hay muchos beneficios adicionales entre analizar el código y hacerlo de forma automática porque al hacerlo de forma automática además de detectar errores en la codificación de forma muy temprana podemos conocer el estado de las aplicaciones en tiempo real porque no hay que hacerlo bajo demanda cuando hay problemas o cuando una aplicación tiene pues eso alguna alguna intuición de que esa aplicación va mal sino que lo hacemos siempre nos permite tomar decisiones con información objetiva porque a veces no sabemos exactamente cómo están las aplicaciones por dentro construidas y tomamos decisiones pues por intuiciones del equipo comentarios que nos hacen con esto tendríamos información de forma objetiva y podríamos también obtener información sobre la calidad de los proveedores las áreas de negocio o las áreas tecnológicas porque como estamos analizando todas las aplicaciones de la compañía podemos hacer grupos y ver cómo trabajan los distintos proveedores cómo es la calidad de los entregables de los distintos proveedores y por último nos permite construir un mapa de aplicaciones y de grupos de aplicaciones para tener visiones completas todo esto lo vamos a hacer con KeyOne KeyOne es una herramienta que permite automatizar la obtención de información sobre la calidad y la seguridad del código fuente es una herramienta en la nube y pongo y es totalmente segura lo primero es una herramienta en la nube y eso quiere decir que podéis entrar en KeyOne.com registraros y empezar a usarla desde hoy mismo no requiere ninguna implantación ni tener ningún conocimiento previo de hecho incluso durante un periodo creo que es un mes podéis usarla gratis además es totalmente segura porque si no queréis el código fuente no tiene por qué salir de vuestras instalaciones os permitimos descargar el analizador y utilizarlo en vuestra infraestructura de tal forma que si no queréis compartir el código fuente con nosotros no tenéis que hacerlo además toda la información viaja por protocolo seguro como las webs de los bancos o sea hemos puesto bastante atención en que sea una herramienta segura te permite medir las aplicaciones y analizarlas con un clic analizar una aplicación es subir un zip a la web y te lo analiza en el momento o descargar el analizador y elegir la carpeta que quieres analizar y está muy muy orientada a la toma de decisiones no es una herramienta muy técnica aunque te proporciona información de detalle ya veréis que está muy muy orientada a la toma de decisiones te permite analizar continuamente y eso lo que nos da es tranquilidad no tenemos que estar preocupándonos de este tema y es muy sencillo de usar además es muy configurable ahora ahora lo veremos bueno lo primero ya que estamos en un evento de despliegue continuo pues como se integra KeyOne con Urban Code este es el proceso de despliegue típico en Urban Code y en cualquier momento como nos ha enseñado Iván antes se puede conectar un paso de análisis estático de código usando KeyOne mi recomendación es que este análisis sea en paralelo con respecto al flujo de despliegue para no afectar a él o sea hacemos el análisis obtenemos la información y el proceso de despliegue sigue su curso o no pero no afecta ¿vale? bueno por supuesto hay un plugin con integración con Urban Code que permite hacer la integración pues eso arrastrando como os ha enseñado Iván antes ¿no? vale quería comentaros sí aquí bueno de todas formas KeyOne es bueno está completamente integrado con las herramientas de IBM especialmente con Urban Code es Ready for Rational y además está disponible en el marketplace de IBM para su contratación y creo que vamos a ser el primer fabricante además de estar disponible en Bluemix y en Devoservices ¿vale? bueno entramos ya un poco más en detalle de los indicadores de KeyOne estos son los indicadores principales de KeyOne ¿vale? estas son las notas que se pueden obtener a partir del código fuente el indicador más importante es el de calidad es un indicador que se extrae en base a las evidencias de código fuente está basado en la bueno cumple varios estándares de calidad el más importante es el de la ISO 25000 que nos define cuáles son las características que hay que medir en el software ¿vale? estas son las características que mide KeyOne que son eficiencia mantenibilidad portabilidad fiabilidad y seguridad ¿vale? como os digo el hecho de medir estas características no es arbitrario de nuestro producto es un estándar del mercado la ISO 25000 que está a vos alcance entonces KeyOne lo que hace es que nos proporciona una nota para cada una de esas características y nos permite además fijar un objetivo de calidad para cada aplicación ¿vale? este objetivo lo podemos ver aquí sombreado en azul como vemos mi aplicación no cumple el objetivo definido para todos los indicadores solo para uno de ellos los otros cuatro están por debajo del objetivo entonces la siguiente pregunta que nos hacían los clientes es bueno ¿y qué esfuerzo tengo que dedicar para cumplir el objetivo que me había propuesto? ¿qué es lo que tengo que corregir? entonces para eso generamos este segundo indicador esto son horas que hay que dedicar de trabajo para corregir todos los defectos necesarios para alcanzar el objetivo de calidad además es el esfuerzo mínimo o sea elegimos los defectos más fáciles de corregir y qué más perjuicio están provocando en los indicadores ¿vale? como vemos son cuatro las características que no cumplen y son cuatro las que forman parte del esfuerzo al objetivo por último generamos un último indicador más orientado a la toma de decisiones es un riesgo técnico de la aplicación el índice de riesgo de KeyOne lo que nos está dando es información sobre si la calidad es baja o tal vez el esfuerzo de alcanzar el objetivo es demasiado alto y probablemente no compense es decir una aplicación con riesgo 100 probablemente compense migrarla o retirarla y rehacer esa funcionalidad en otro sitio porque es muy caro de mantener y muy costoso de arreglar no vale la pena repararla ¿vale? entonces este indicador nos resume un poco toda la situación de la aplicación si tenéis cualquier pregunta en medio me podéis cortar nosotros bueno justo aquí teníamos KeyOne dispone de unas 3.000 reglas ¿vale? de análisis de código fuente todas las reglas tienen una prioridad que es lo que utilizamos para penalizar en la nota y una dificultad de reparación que es lo que transformamos en horas de esfuerzo es decir cada defecto que se encuentra está clasificado con unas horas ¿vale? lo que hacemos es agregar esas horas pero el beneficio aquí es que para alcanzar el objetivo es un esfuerzo mínimo ¿vale? es el camino mínimo para alcanzar el objetivo esas reglas son configurables aunque nosotros las entregamos ya configuradas de acuerdo a nuestra experiencia con los clientes las reglas son configurables ¿vale? KeyOne está preparado para analizar 19 lenguajes de programación hoy mismo pero cada trimestre estamos añadiendo lenguajes nuevos y bueno el tipo de cosas que miramos en el código fuente pues hay temas de seguridad por ejemplo miramos el top 10 de vulnerabilidades de los WASP que es un organismo internacional que se encarga de buscar las vulnerabilidades del código fuente como por ejemplo inyección de SQL detección de cifrados frágiles cross-site scripting bueno son vulnerabilidades habituales de seguridad en aplicaciones web miramos también temas de mantenibilidad por supuesto como la complejidad del código código aplicado documentación nomenclatura o código muerto todo esto son ejemplos porque como ya os digo hay 3.000 ¿vale? he seleccionado un poco las más populares en temas de fiabilidad pues que esté bien hecho el control de errores en la aplicación y el control de excepciones detectamos bloqueos mutuos en aplicaciones concurrentes y errores en expresiones regulares sobre eficiencia pues miramos el SQL las llamadas a la base de datos miramos las conexiones que se liberan que se reservan miramos temas en bucles el uso de reflexión o evaluadores de código dinámico y reserva de memoria por supuesto en portabilidad miramos si se están realizando llamadas dependientes del sistema si hay rutas absolutas en el código fuente que van a hacer que la aplicación funcione en un entorno y en otro entorno no que a veces las pruebas pasan en los entornos de test y en producción fallan por problemas de portabilidad como os imagináis haber medido todo esto en el código fuente lo que nos permite es que el equipo de testing tenga mucho menos trabajo si todas estas cosas están revisadas y además que cuando se detecta una incidencia si no tenemos código muerto el código no es complejo o no hay código duplicado lo podemos corregir en mucho menos tiempo bueno ya empezamos a ver pantallas de KeyOne todas las imágenes que veis son reales ahora entramos en KeyOne a verlo para identificar un problema de calidad pues como os decía se basa en reglas de codificación por ejemplo tenemos aquí esta regla que es evitar usar paths absolutos en el código fuente es una regla clasificada de portabilidad y de prioridad muy alta fijaros que en este fichero la aplicación que estamos analizando que es WebGoat que es la que ha desplegado automáticamente no la hemos elegido de forma arbitraria WebGoat es una aplicación que mantiene el OWASP y que contiene todas las vulnerabilidades de seguridad que puede tener vaya la mantienen especialmente con esas vulnerabilidades para que los equipos de desarrollo aprendan como no hay que hacer el código y como no hay que hacer las aplicaciones y para que nosotros por ejemplo aprendamos a detectarlas entonces pues como veis aquí en el código fuente en este fichero pues tiene llamadas específicas a una ruta del del sistema de ficheros y esto pues cuando lo movamos al servidor en Linux pues obviamente no va a funcionar esto solamente funcionaría en un Windows y que además tenga esta ruta como os decía las reglas se pueden configurar ¿vale? tenemos un configurador de modelos de calidad podemos crear todos los modelos de calidad que queramos y asignárselos a las aplicaciones de tal forma que podemos tener aplicaciones que se basan en distintas arquitecturas y en cada una de ellas medimos cosas diferentes ¿vale? por ejemplo aquí estamos viendo las reglas de seguridad de prioridad muy alta y todas las reglas tienen una prioridad que es configurable y una dificultad de reparación luego tenemos otro sitio donde configuramos cuántas horas o cuántos minutos supone una regla de dificultad muy fácil fácil normal difícil o muy difícil ¿vale? como veis es muy sencillo de configurar el único inconveniente es que tiene tres mil reglas y es un trabajo de revisión de todas ellas por eso nosotros las entregamos configuradas ¿vale? simplemente cuando ya llevéis un tiempo utilizándolo podéis entrar a poner vuestros propios valores ¿no? para que se ajuste mejor a vuestras organizaciones otra funcionalidad muy interesante es la construcción de planes de mejora de planes de acción automáticos lo que nos muestra KeyOne en esta pantalla es nuestra situación actual ¿vale? os acordáis de los indicadores que mostraba en la primera diapositiva de KeyOne y luego lo que podemos hacer es configurar en esta tabla una cantidad de horas que tenemos disponibles imaginaos que en la siguiente versión queremos mejorar la calidad de la aplicación y vamos a destinar una semana de trabajo de una persona podemos podemos rellenar aquí 40 horas que fue lo que yo rellené le damos a simular y nos dice si dedicamos 40 horas él nos las ha repartido de esta forma en las distintas características de forma óptima y nos dice cómo vamos a quedar además nos dice la lista exacta de defectos que tenemos que corregir con las líneas y los ficheros por lo tanto le hemos facilitado enormemente la tarea del desarrollador de cara a planificar mejoras continuas en las distintas releases es muy interesante realizar planes de acción automáticos además le damos una vuelta más a los planes de acción y lo que lo que tenemos es una pantalla que nos permite conocer el grado de cumplimiento de un plan de mejora con los distintos análisis que seguimos haciéndole a la aplicación semana a semana podemos ir viendo si el plan de mejora que planificamos en la versión anterior se está cumpliendo y podemos ver en tiempo real con los distintos análisis los defectos pendientes de corregir los que ya se han corregido y los que había en total y podemos entrar en el detalle y verlos específicamente y saber si vamos en tiempo o no vamos en tiempo como os decía KeyWan está muy orientado a la toma de decisiones por eso tenemos muchas pantallas orientadas al gobierno de las aplicaciones os imagináis que hemos analizado todas las aplicaciones de la compañía o al menos las de algún área de negocio y además gracias a Urban Code es súper sencillo porque como todas pasan por el despliegue con añadir ahí el paso se empiezan a analizar todas y en poco tiempo las tenemos todas analizadas y además las tenemos todas medidas conforme al modelo de calidad de la ISO 25000 y ahora decidimos pintarlas en un cuadrante de este tipo que nos permite en función del valor para el negocio de cada aplicación que es un parámetro configurable para cada aplicación nos permite ver su riesgo y en función de eso nos aconseja si es mejor arreglar una aplicación o reemplazarla ¿vale? además el tamaño de las burbujas nos indica el tamaño de la aplicación podemos hacernos una idea de si va a ser un proyecto muy grande o muy pequeño rápidamente y bueno pues la idea es ir moviendo todas las aplicaciones hacia el cuadrante de arriba a la derecha ¿no? como los cuadrantes de Gartner esto mismo podemos seguir podemos seguir trabajándolo si agrupamos las aplicaciones en función de los proveedores que nos las mantienen o de las factorías de desarrollo que se encargan de ello lo que podemos es evaluar a los proveedores ¿vale? porque obviamente no todos trabajan igual los hay que introducir a más defectos los hay que introducir a menos y nos interesa representarlos aquí ya os digo que en realidad lo que estamos viendo son los datos de las aplicaciones que hemos medido o sea es información objetiva ¿vale? aquí en el ejemplo que os muestro pues tenemos cinco proveedores algunos son internos otros son externos ¿vale? y aquí estamos viendo los cuatro que tienen mejores resultados de calidad porque sus indicadores de calidad son más altos y sus esfuerzos serán más bajos y tenemos uno sin embargo que nos está aconsejando reemplazarlo tendríamos que entrar en el detalle de ver qué aplicaciones está manteniendo este proveedor y ver a qué otro proveedor le podemos asignar sus aplicaciones o ver cómo migrarlas ¿no? Bueno KeyOne tiene muchas más funcionalidades que en esta sesión no podemos entrar en todos los detalles ¿no? pero por supuesto hay gestión de usuarios roles y permisos si tenemos todas las aplicaciones dadas de alta podemos hacer que cada uno vea solo las aplicaciones que le interesan se puede dar entrada a que entren también los proveedores a ver la información pero que solo vean la suya podemos generar informes en PDF y en Excel para presentar en reuniones existe integración con herramientas de gestión de defectos tenemos un API que permite extraer toda la información de KeyOne e integrarla en vuestros propios cuadros de mando y tenemos integración con motores de análisis open source como PMD Check Style o Find Bugs y lo tenemos completamente integrado es decir no solamente se pueden poner en funcionamiento nuestras 3000 reglas sino las de otros motores además se pueden desarrollar reglas tenemos una plataforma de desarrollo de reglas para que os hagáis vuestras propias reglas y bueno en realidad a ver me quedaba algo os voy a enseñar tengo por aquí a KeyOne vale bueno pues esto es no sé si voy a poder lo damos un poco más pequeño esto es KeyOne yo ya me he logueado con mi cuenta y tengo todas estas aplicaciones analizadas esta es la que estábamos desplegando automáticamente como vemos es el análisis que ha lanzado antes Iván vale aquí podemos ver todos los análisis realizados a la aplicación este análisis es el que se ha recibido desde Urban Code el plugin de Urban Code utiliza el analizador local de KeyOne es decir el código fuente nunca ha salido de la máquina de Urban Code que está en vuestras instalaciones lo único que se suben son los datos de calidad como veis la seguridad pues es efectivamente una debilidad en esta aplicación vale tiene un 0,04 de nota lo que nos demuestra es que KeyOne sirve para medir una aplicación de ejemplo con vulnerabilidades de seguridad como WebOat lo primero que os voy a enseñar es la vista global donde podemos tener una visión de todas las aplicaciones estos indicadores son los globales de toda la organización vale y aquí tenemos el cuadrante de decisión que os mostraba antes en la presentación podemos ver todas las aplicaciones podemos ver esta que es la que parece que está peor en calidad y nos muestra su información de detalle justo debajo vale y podemos ver también las aplicaciones en un ranking que a veces la gráfica está bien para hacernos una idea pero igual queremos verlas exactamente ordenadas una detrás de otra y ordenarlas por calidad por tamaño por el riesgo por el esfuerzo además siempre nos informa de cuál es el business value el valor para el negocio que tiene esa aplicación en nuestra organización porque todas las decisiones técnicas siempre tienen que estar contrastadas con negocio no podemos tomar decisiones sin tenerlos en cuenta os voy a enseñar también la vista de porfolios por ejemplo bueno tenemos aquí un montón de grupos hechos tenemos el grupo de proveedores que os enseñaba en la presentación podemos ver de mis cinco proveedores cuál es el que más riesgo está aportando a mi organización vale que coincide con lo que estábamos viendo en la gráfica y lo mismo podemos verlo para la calidad y el esfuerzo también podemos ver cómo van evolucionando a ver si van mejorando o empeorando podemos ver el cuadrante de decisión podemos entrar en el detalle de un proveedor determinado lo que nos hace es mostrarnos qué aplicaciones nos está manteniendo ese proveedor vale podemos ir a cualquier proveedor usando el menú de la izquierda o navegando por la gráfica como veis KeyOne es muy sencillo de utilizar parece que el análisis de código fuente es algo muy técnico pero lo que intentamos es abstraerlo un poco para sacarle partido de todas formas siempre tenemos toda la información de detalle por ejemplo en WebGoat podemos ir a los defectos y buscar cualquier regla de seguridad por ejemplo una de inyección de SQL que nos muestra exactamente en las líneas en las que se está produciendo el problema para que el programador pueda ir a corregirlo tenemos documentación de las reglas aquí en línea para ver exactamente en qué consiste esta regla como lo ha mirado la prioridad la característica de software que mide según la ISO 25000 el lenguaje de programación y el esfuerzo de corregir estas reglas tenemos un montón de funcionalidad que no me va a dar tiempo a enseñaros como el silenciador de defectos en caso de que veamos algún defecto que no nos interesa corregir por cualquier motivo lo podemos arrastrar fuera de fuera de la tabla y nos actualiza los indicadores para no tener en cuenta ese defecto y además no lo tendría en cuenta en futuros análisis podemos comparar varios análisis entre sí para ver si se están introduciendo defectos si se están corrigiendo y bueno os voy a enseñar la parte del what if que es la parte de generar action plans automáticos como veis podemos rellenar aquí las horas que tenemos disponibles para corregir le damos al botón de simular nos genera la vista que os pintaba antes en la presentación y nos proporciona la lista de defectos que hay que corregir en esas 40 horas vale estos defectos bueno aparte de que se puede salvar se pueden exportar a un excel o un pdf o a herramientas de gestión de efectos vale os voy a enseñar una cosa más y ya os dejo si tenéis alguna pregunta por ejemplo la aplicación de ptstore que es la aplicación que habitualmente utiliza IBM en todos sus tutoriales y ejemplos también la hemos analizado además hemos hecho un action plan y hemos intentado corregir algunos defectos entonces podemos ver cuál es el progreso que llevamos corrigiendo estos defectos en esta aplicación este es el action plan el plan de acción automático que generamos podemos entrar a verlo como vemos se están cumpliendo los objetivos es decir cada vez tenemos más defectos corregidos en los análisis hemos realizado dos análisis desde el primero en el que hicimos el action plan y ahí nos muestra los defectos pendientes el progreso que llevamos es el 23% de todo el action plan estos son los pendientes los eliminados y los que había en total y podemos ver en cada una de las de las de las de las pestañas podemos ver los defectos que hay pendientes para que le digamos al equipo de desarrollo todo esto te queda y no sé si vas a llegar a final de mes vale pues no continúa no sé si tenéis alguna pregunta sobre lo que hemos visto si nosotros lo que miramos es el código fuente y miramos temas de rendimiento también desde el código fuente porque ya vemos cómo se está manejando la memoria vemos si hay construcciones de programación que son más lentas y que hay otras recomendadas que son más rápidas detectamos bloqueos en el código entonces nosotros desde el principio podemos empezar a prevenir problemas de rendimiento obviamente el rendimiento la eficiencia según la ISO 25000 hay que medirla en el entorno final porque es una característica en la que el entorno es muy importante si luego la máquina no da suficiente obviamente la aplicación no va a funcionar bien entonces hasta que la aplicación no está integrada no se pueden hacer pruebas de rendimiento además en un entorno lo más real posible al final al final son de las pruebas últimas que se pueden hacer dentro del ciclo de vida nosotros o sea KeyOne su punto de partida es el código fuente nada más o sea nosotros no hacemos pruebas no hacemos análisis dinámico no ponemos en ejecución la aplicación esto para nosotros es una ventaja porque nos permite entrar en el ciclo de vida de las aplicaciones desde el principio desde que empiezas a programar el primer fichero ya se puede analizar él ha hecho una prueba funcional sí de forma automática bueno aquí en la demo no pero con Urban Code se podrían automatizar también ¿verdad? laatste una vez hay otra pregunta ¿verdad? ¿verdad? ¿por qué? ¿verdad? ¿verdad? me comentas que es para mi la pregunta pues un momentito acabo la demo porque sé que todos queréis ver como acaba funcionando finalmente cuando hagamos el código del cambio espero unos aplausos, os hago cuando funcione y después hacemos las preguntas, la ronda de preguntas perfecto entonces esto es lo que tenemos para finalizar ya fijaros que hemos hecho hemos explicado un poco todo el proceso de despliegue continuo el que hemos puesto nosotros, el que hemos analizado y el que hemos moderado entonces, que nos queda que funcione todo y cuando funciona todo acaba subiendo a producción que es lo que queremos hacer con el despliegue continuo y con esto que funcione todo tiene que ser todo es decir, que vaya a las pruebas unitarias que en análisis salga bien y además que las pruebas de aceptación que hemos cambiado previamente acordaros funcionen bien entonces lo he comentado pues tenemos el escenario tenemos un bacón por otro lado para definir donde hemos definido nuestras pruebas y nuestros procesos y ahora pues podemos gestionar todo este tipo de procesos todo lo hacemos desde la misma herramienta que es lo bueno que tiene pues bien vamos a hacerlo ¿verdad? pues suponemos que ya hemos hecho toda la ronda de test ha funcionado perfectamente los entornos anteriores ahora nos vamos a nuestra aplicación y nos la jugamos con pro así pues sería tan fácil como decir exactamente lo mismo mira quiero que me subas el mismo evento con los mismos cambios no voy a hacer nada es la misma aplicación y se hace de la misma forma en todos los entornos sin embargo le digo que haga la demo 2 que como os he enseñado es la instantánea que tiene la última versión de código que tiene la última versión de pruebas etc y le vamos a enviar así de fácil ahora mismo si nos fuéramos a pro sería esta y como todavía no hemos parado Tomcat sigue siendo la misma vaya efecto demo lo lanzo os lo lanzo en test exactamente igual no podía ser perfecto si no lo lanzo en test salía de la misma forma lo único que he cambiado los agentes del entorno Linux y por eso me ha fallado es lo que se quejaba decía que no los tienes asignados porque tienes que decir este deploy lo vas a hacer de esta forma en concreto estos son los agentes que tienes en este sitio y te lo dice bastante claro te dice oye lo que tienes que hacer es esto cambiarme los agentes lo habéis visto como si que lo tengo en test vamos a hacer el deploy en test que además sería lo que tendríamos que haber hecho porque estos fallos siempre tienen que pasar en test y no en producción con lo que empezará a hacer lo mismo que hemos visto antes empieza con su proceso hace las descargas compila las fuentes aquí está haciendo las pruebas unitarias cuando está haciendo la compilación después al deploy esto lo hemos visto con lo que vamos a adelantar un poquito más que más podemos enseñar que más tiene Urban Code que nos puede llegar a interesar en este caso tiene planificación y calendarización de despliegues es decir tú te puedes ir y decir mira quiero que el despliegue se haga esta noche a las 6 de la mañana que es cuando no tengo nada de carga en la página además tú verás de primera vista cuando se ha hecho qué entorno tiene qué desplegado todo esto lo tienes directamente en la aplicación no podía enseñarlo porque es muy grande puedes hacer entregas parciales lo que comentaba antes voy a hacer la entrega de código de Tomcat aquí pero ahora solo quiero hacer la entrega de código de Tomcat no me hace falta que haga ni el SQL ni cualquier cosa solo puedo dejar aparte y no hacerlo control de los entornos he visto que tengo un entorno que va perfectamente y otro que no va tan bien despliegue configuración del entorno en cualquiera de ellos y a un simple clic instantáneas de aplicaciones lo que comentábamos de tener diferentes versionados de cada uno de los componentes y informes a ver cómo está ahora mismo está en el deploy de Tomcat y podremos ver si no me equivoco otra vez que si nos vamos perdón a test y recargamos siempre que nos deje Vodafone veremos que ha cambiado la página ya no es please login sino que aparece el texto que hemos cambiado para que pase el test que hemos definido al principio es el mismo test no ha tocado nada va muy lento de mientras que se carga podemos seguir viendo que está haciendo ha hecho estos dos y ahora está haciendo las pruebas tanto repetiendo las pruebas de aceptación como las pruebas de KeyOne son las mismas que hemos lanzado antes lo único que ahora deberían de ir veis ha cambiado la página ahora es un bonito logo nuevo y el texto en concreto que hemos marcado que es el que tiene que ir a buscar el test el test estará buscando que este cambio esté hecho si no fallaría ahora está aquí a ver si nos da tiempo de verlo simplemente aquí busca el texto dice vale es este texto perfecto me cierro no hace más es una prueba muy básica y ahora aparece el segundo que hace la misma prueba de antes me hago el login miro un poco la aplicación por dentro etcétera ahora está abriendo mira un poquito ve que Tom entra y se llama Tom y ve que Eric entra y se llama Eric se cierra perfecto las pruebas ya han pasado y están bien pues ahora si volvemos aquí veréis que ha acabado son un éxito pues no te lanzo el rollback ¿para qué? he detectado que está bien no te voy a hacer nada con lo que acaba la ejecución y nuestra página sigue siendo esta y si doy sigue siendo la misma y ya está hasta aquí ahora sí que ahora sí que aplausos